El Puerto Rico El Puerto Rico El de las noches de luna El de los días soleao Al que le llaman preciosa El Puerto Rico Mentao Y ahora voy a contarte Pa' que te quedes en el embao De la gente y las cosas De ese rincón adorao El que llega allí se queda Porque se siente embrujao Contemplando la belleza Del Puerto Rico Mentao Una blanca parejera Y un negrito agentao Se casan y tienen hijos Casito salen jabaos Unos blancos Unos prietos Uno que otro acanelao Esta es la raza En mi tierra El Puerto Rico Mentao Una eterna primavera De flores el suelo regao De amaporas y canarios Un flamboyao colorao Las palmas llenas de coco Los palos de mango cargaos Esto es parte de la flora Del Puerto Rico Mentao Un gallo cantando en un palo Un puerco bien enfangao Un caballo que relincha Los bueyes en el arao Un perro ladándole a un gato Las vacas en el cercao Esta es la fauna En mi isla El Puerto Rico Mentao Una guitarra que llora Un güiro bien repicao Un cuatro Unas maracas Ya está el conjunto formao Con voz clara y sonora Y cantante afinao Canta lindas melodías Del Puerto Rico mentao El repique de los cueros Un quinto bien acoplao El guía cantando claro El coro esjalinao Cuidando que no se caiga El negro se pone a jorao Y esto es un rumbón caliente Del Puerto Rico mentao Un arroz con habichuelas Blanco con bacalao Tostones fritos Aguacate Guisteo Pollo guisao Sabroso arroz con gandules Pasteles Lechón asao Esto es típico en mi tierra El Puerto Rico mentao El coquifiel compañero De aquí nos ha separao Pues si se aleja se muere Todo el mundo lo ha comentao No quiere irse de allí No quiere verse alejao Del sitio en que más lo quieren El Puerto Rico mentao Y yo me siento orgulloso De este tegruño encantao De las mujeres hermosas Y de jíbaros castao Donde hasta las piedras cantan Y se baila el seicho reao Este es mi país señores El Puerto Rico mentao De las mujeres hermosas San muchas gracias ng Y de jíbaros Música Yo nací en mi Puerto Rico y por él yo vivo y muero Yo nací en mi Puerto Rico y por él yo vivo y muero Por lo mucho que lo quiero estos versos le dedico Recuerdo que cuando chico una canción le escribí Y en los versos le ofrecí el amor que siento hoy Porque yo digo que soy boricua como el coquín Porque yo digo que soy boricua como el coquín Música Yo a mi tierra le he cantado y siempre le cantaré Yo a mi tierra le he cantado y siempre le cantaré Su música llevaré al rincón más apartado Mi tierra representado desde que en ella nací Es orgullo para mí cantarte de mocha y día Y ser de la patria mía Boricua como el coquín Y ser de la patria mía Boricua como el coquín Que lindo es cantar de puerto rico como el coquín Así se le canta a mi tierra boricada Como al coquín de noche Y si hay que cantarle de día también se le canta Música Yo sé ordeñar una vaca Ni a me ya un día sembrar Yo sé ordeñar una vaca Ni a me ya un día sembrar Y nunca podré olvidar Que bebí café en jataca Aún recuerdo la jamaca Mucho en ella me mecí De ella caídas metí Cuando en ella me mecía Arriba en la serranía Boricua como el coquín Arriba en la serranía Boricua como el coquín Música Debo disco y cantarle a mi tierra Como al coquín Borincano Música Música Puerto Rico yo quisiera Que si yo muero algún día Puerto Rico yo quisiera Que si yo muero algún día Pongan en mi tumba fría Tu nombre con tu bandera Eso pido cuando muera Porque mi ser lo sentí Si me complacen a mí Yo moriré agradecido Hoy cantando me despido Boricua como el coquín Hoy cantando me despido Boricua como el coquín Música Bueno y esta es la historia de amor La historia de mi amor en Puerto Rico Con pueblos de Puerto Rico Y esto dice así Música Cierto día Después de haberme tomado En Guaynabo Un arroyo de sidra Amanecí como bella Como bella Como bayamón Entonces llamé a Carolina Y le dije Mira Yo necesito que vengas Para que aguas buenas cosas Con este manatí Que hoy amaneció Con el naranjito Duro como una ceiba Y como a ti yo Como a ti yo Siempre te he deseado Estoy que me morobis De ganas De que estemos juncos A ella le pareció Oca muy bien Y me dijo Cataño Eso sí Téngalo bien amolao Barceloneta Por donde quiera Porque yo de usted Ah Recibo lo que sea Y por donde sea papito Espéreme que ya Un coas pa allá Pa que nos coamos Eso bien rico Y tranquilo Que como estoy tomando Batillas Estoy segura De que no me preañasco Je Yo me puse a esperarla Mientras me tomaba Un jugo de guayama Cuando de pronto Apareció ella Con una minifalda Florida Y to alta Y se la levantó Y me dijo Nene Mira lo que te trujillo Ay bendito Yo apenas le vi Esa vega baja A mi se me puso La vega alta Y dije Me caguas Me caguas Hasta en la madre Que la parió Con decirles Que me puse tan luquillo Pero tan luquillo Que tuve que correr A buscar peñuelas Para limpiarme el yunque Porque ya lo tenía Todo actuado Ja En Ponces En Ponces Yo le dije En Bostoa baja Mami Vamos para aquel rincón Allá tendimos Una sabana grande Y yo de inmediato Le metí maunabo Y le saqué las marías Y las tenía así Adjuntas Adjuntas Como dos barranquitas Y duras Como las piedras Ja Como sería Que casi me parto Un diente Cuando me las metí A la moca Ay bendito Todavía recuerdo Aquellas tetas De calley Después Ella toda excitada Me fue fajardo El citer Y en la bajada Uy Ay 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 Uy Casi me lo guaya Casi me lo guayanilla Y apenas me vio El nagüebo Digo El naguabo Así todo enchumbado Dijo Ay bonito Mira como Lo iza Es que Isabela Sin tener que tomar Viagra Ni ciales Y es que parece Un dorado Así todo cariduro Y está tan grande Y tan corozal Que voy a tenerlo Que cortar en lajas Para podérmelo Mamayagüez Ay Dios Y ahí fue Donde empezó El comerío Y cuando ya Yo le puse Mi culebra En sus cuevas De camuy De la emoción Esa mujer Saltaba como Mona en hormigueros Y yo se lo entraba Y ella me lo salinas Yo se lo entraba Y ella me lo salinas Yo se lo entraba Y ella me lo salinas Y cuando ya Se lo tenía Bien asegurado Y los ojitos Le villalban Como ternero Degollado Pegó un grito De lares Y decía Ay Juana Díaz Esto es una chulería Ay San Germán Me están partiendo El pan Ay Santa Isabel Esto me sabe a miel Ay San Juan Este macho Es un superman Ay San Lorenzo Lo siento grande E inmenso Estaba gritando tanto Que tuve que decirle Vea Por favor mi amor Calle la boca Y no haga tan Hayuya Que me tiene tan caliente Que estoy echando Humacao Por las canóvanas Y ya estoy Ya estoy Que me vieques Y así fue Ella siguió moviendo Ese boquerón Y yo sentí Que me corrió Una aguadilla Por todo el guabate Y después Un río grande Y ella me gritó Te adoro Kobe Como me hiciste De rico Y yo que pensaba Que tu eras Un maricao Al final Cuando ya Terminó el combate Ella quedó Toda aguada En el morro Y a mi me quedaron Las guánicas Quebradillas El trasero arañasco Y el cabo rojo Ah y me engañó Porque ahí estamos Esperando un vejigante Ah con cariño Puerto Rico Este es Mi amor Con pueblos De Puerto Rico Ahí Y este es John Jairo Pérez Para el mundo Con cariño Quebradillas 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 El Puerto Rico Mentado ¿De dónde tú eres Negrito? Ayer me lo han preguntado Yo le dije De esta tierra De ese jardín Encantado El de las noches De luna El de los días Soleado Al que le llaman Preciosa El Puerto Rico Mentado Mentado Y ahora voy a contarte Pa' que te quedes El embao De la gente Y las cosas De ese rincón Adorado El que llega allí Se queda Porque se siente Embrujado Contemplando La belleza Del Puerto Rico Mentado Una blanca parejera Las palmas Las palmas Llenas de coco Los palos De mango Cargados Esto es parte De la flora Del Puerto Rico Mentado Un gallo cantando Un gallo cantando En un palo Un puerco Bien enfangado Un caballo Que relincha Los bueyes En el arao Un perro Ladándole Un gato Las vacas En el cercado Esta es la fauna En mi isla El Puerto Rico Mentado Una guitarra Que llora Un guiro Bien repicado Un cuatro Unas maracas Ya está el conjunto Formado Con voz clara Y sonora Y cantante Afinado Canta lindas Melodías Del Puerto Rico Mentado El repique De los cueros Un quinto Bien acoplado El guía Cantando Claro El coro Ejalinao Cuidando Que no se caiga El negro Se pone Ajorado Y esto es Un rumbón caliente Del Puerto Rico Mentado Un arroz Con habichuelas Blanco Con bacalao Tostones Fritos Aguacate Guisteo Pollo Guisao Sabroso Arroz Con gandules Pasteles Lechón Asado Esto es Típico En mi tierra El Puerto Rico Mentado El coquí Fiel compañero De aquí Nos ha separado Pues si se aleja Se muere Todo el mundo Lo ha comentado No quiere irse De allí No quiere verse Alejado Del sitio En que más Lo quieren El Puerto Rico Mentado Y yo me siento Orgulloso De este Tejruño Encantado De las mujeres Hermosas Y de jíbaros Castados Donde hasta Las piedras Cantan Y se baile Seixio Riao Este es Mi país Señores El Puerto Rico Mentado Típico Y se baile Típico 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 La historia de mi amor en Puerto Rico Entonces llamé a Carolina y le dije Mira, yo necesito que vengas para que aguas buenas cosas con este manatí Que hoy amaneció con el naranjito duro como una ceiba Y como a ti yo, como a ti yo siempre te he deseado Estoy que me morobis de ganas de que estemos juntos A ella le pareció Oca muy bien Y me dijo, Cataño, eso sí, téngalo bien amolao, Barceloneta Por donde quiera, porque yo de usted, ah, recibo lo que sea Y por donde sea, papito Espéreme que ya un coas para allá para que nos coamos eso bien rico Y tranquilo, que como estoy tomando batillas Estoy segura de que no me preañasco Yo me puse a esperarla mientras me tomaba un jugo de guayama Cuando de pronto apareció ella con una minifalda florida Hito alta Y se la levantó y me dijo Nene, mira lo que te trujillo Ay, bendito Yo apenas le vi esa vega baja A mí se me puso la vega alta Y dije, me caguas, me caguas Hasta en la madre que la parió Con decirles que me puse tan luquillo, pero tan luquillo Que tuve que correr a buscar peñuelas para limpiarme el yunque Porque ya lo tenía todo utuado Ja, entonces, entonces yo le dije En bosto a baja Mami, vamos para aquel rincón Allá tendimos una sabana grande Y yo de inmediato le metí maunabo Y le saqué las marías Y las tenía así adjuntas, adjuntas Como dos barranquitas Y duras como las piedras Ja, ¿cómo sería que casi me parto un diente Cuando me las metí a la moca? Ay, bendito Todavía recuerdo aquellas tetas de calley Después, ella toda excitada Me fue fajardo el citer Y en la bajada Uy, ay, ay, ay Uy, casi me lo guaya Casi me lo guayanilla Y apenas me vio el nagüevo Digo, el nagüavo Así todo enchumbao Dijo Ay, bonito Mira cómo lo iza Es que Isabela Sin tener que tomar viagra Ni ciales Y es que parece un dorado Así todo cariduro Y está tan grande Y tan corozal Que voy a tenerlo que cortar en lajas Para podérmelo Mamayagüez Ay, Dios Y ahí fue donde empezó el comerío Y cuando ya yo le puse mi culebra En sus cuevas de camuy De la emoción Esa mujer saltaba como mona En hormigueros Y yo se lo entraba Y ella me lo salinas Yo se lo entraba Y ella me lo salinas Yo se lo entraba Y ella me lo salinas Y cuando ya se lo tenía bien asegurado Y los ojitos le villalban Como ternero degollado Pegó un grito de lares Y decía Ay, Juana Díaz Esto es una chulería Ay, San Germán Me están partiendo el pan Ay, Santa Isabel Esto me sabe a miel Ay, San Juan Este macho es un superman Ay, San Lorenzo Lo siento grande e inmenso Estaba gritando tanto Que tuve que decirle Vea, chs Por favor, mi amor Calle ahí la boca Y no haga tan jayuya Que me tiene tan caliente Que estoy echando humacao Por las canóvanas Y ya estoy Ya estoy que me vieques Y así fue Ella siguió moviendo ese boquerón Y yo sentí que me corrió Una guadilla por todo el guabate Y después Un río grande Y ella me gritó Te adoro, Coby Como me hiciste de rico Y yo que pensaba Que tú eras un maricao Al final Cuando ya terminó el combate Ella quedó Toda aguada en el morro Y a mí me quedaron Las guánicas quebradillas El trasero arañasco Y el cabo rojo Ah, y me engañó Porque ahí estamos esperando Un vejigante Ah, con cariño, Puerto Rico Este es mi amor Con pueblos de Puerto Rico Ahí Y este es John Jairo Pérez Para el mundo con cariño Y este es John Jairo Pérez 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 Música Yo nací en mi Puerto Rico y por él yo vivo y muero Por lo mucho que lo quiero estos versos le dedico Recuerdo que cuando chico una canción le escribí Y en los versos le ofrecí el amor que siento hoy Porque yo digo que soy boricua como el coquín Porque yo digo que soy boricua como el coquín Música Yo a mi tierra le he cantado y siempre le cantaré Yo a mi tierra le he cantado y siempre le cantaré Su música llevaré al rincón más apartado Mi tierra representado desde que en ella nací Es orgullo para mí cantarte de noche y día Y ser de la patria mía boricua como el coquín Y ser de la patria mía boricua como el coquín Música Yo sé ordeñar una vaca Y a mi tierra le he cantado y nunca podré olvidar Que bebí café en la taca Aún recuerdo la hamaca Mucho en ella me mecí De ella caídas me di Cuando en ella me mecí Arriba en la serranía Boricua como el coquín Arriba en la serranía Boricua como el coquín Música De bonices cantar muy a mi tierra Como el coquín Borincano Música Puerto Rico yo quisiera Que si yo muero algún día Puerto Rico yo quisiera Que si yo muero algún día Pongan en mi tumba fría Tu nombre con tu bandera Eso pido cuando muera Porque mi ser lo sentí Si me complacen a mi Yo moriré agradecido Hoy cantando me despido Poricua como el coquín Hoy cantando me despido Poricua como el coquín El Puerto Rico mentao De donde tu eres negrito Ayer me lo han preguntao Yo le dije de esta tierra De ese jardín encantao El de las noches de luna El de los días soleao Al que le llaman preciosa El Puerto Rico mentao Y ahora voy a contarte Pa' que te quedes en el embao De la gente y las cosas De ese rincón adorao El que llega allí se queda Porque se siente embrujao Contemplando la belleza Del Puerto Rico mentao Una blanca parejera Las palmas llenas de coco Los palos de mango cargados Esto es parte de la flora Del Puerto Rico mentao Un gallo cantando en un palo Un puerco bien enfangao Un caballo que relincha Los bueyes en el arao Un perro ladándole un gato Las vacas en el cercao Esta es la fauna En mi isla El Puerto Rico mentao Una guitarra que llora Un guiro bien repicao Un cuatro Unas maracas Ya está el conjunto formao Con voz clara y sonora El cantante afinao Canta lindas melodías Del Puerto Rico mentao El repique de los cueros Un quinto bien acoplao El guía cantando claro El coro escalinao Cuidando que no se caiga El negro se pone a jorao Y esto es un rumbón caliente Del Puerto Rico mentao